Música Porque claro, uno compra así, libremente Y se olvida que tiene tres valijas totalmente explotadas O sea, ¿dónde voy a meter todas estas cosas? No sé, pero... ¿Qué tal? Cremendo Música 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 ¿Me vas a extrañar? ¿Una hora? ¡Ay! ¡Dice que no! ¡Dígame un poco! ¡No! ¡Pero ahí dice el cartelito que son mías! ¡. Dios��요. ¡Dice que no está! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Bueno, por lo que queda del creme brulee Oye, venido Buenas, buenas, buenas Volví casi sin resfrío Estamos en París Miren aquí Ahí están los tres Y ahí sigue París, ya falta poco Bueno, pero vos me vas a hacer un licuado ¿De qué gustos? Bueno, y Lupi, vos Me estás haciendo una galletita con Perfecto, que falta Cande, por eso, alguien me tiene que No me aguanta ¡Qué calidad! ¡Licuada! Gracias, chicos Esto no sale lo que es en serio Gracias, Cande agradece ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!